Día 18 de Mamá a Cantante y chillé ayer en los ensayos con este rolón de acróstico tremendo de Shakira. No soy fan de Shakira, no era fan de Shakira, te lo digo muy sinceramente, no, pero a partir de esta rola yo ya la había escuchado, sin embargo, no. No, la escuché y dije, ah, ok, qué padre, pero ahora que estuve en los ensayos, no, o sea, desde que la empecé a, no me la sé, no me la sé todavía completa, ni sus tonalidades, tonos, bla, 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 no me la sé, la rola la estoy aprendiendo, por eso fue lo que transmití ayer o lo que pasé ayer fueron ensayos, ok, y en los ensayos yo estaba chillando, o sea, todavía traigo mis ojos hinchados de chillar, pero qué chido. Yo te voy a decir una cosa, esta es una nueva faceta, por eso yo les dije que es una nueva faceta que, o sea, yo chillar, este, así, de esa manera, sensibilizarme a tal, de tal modo, este, no, no, no lo había hecho jamás, eh, jamás. Entonces, este, pero fluí y eso es lo padre, o sea, yo dije, no, yo voy a fluir con esto y me dejé llevar y qué mamá no llora cuando se habla de los hijos, o sea, si por qué lloré, si te estás preguntando por qué lloré, pues obviamente por mis hijos, o sea, verles, aunque mis hijos ya están grandes, siempre vemos a los niños chiquitos, verles sus caritas, recordar cuando ellos estuvieron conmigo solos, cuando empezamos esta etapa solos, este proceso, o sea, recordar sus caritas, y todos estos años lo que hemos vivido, y que siempre me van a tener a mí, eso lo saben, y fue algo bien chistoso porque yo casi no lloro, no recuerdo ni siquiera la última vez que, o sea, yo no lloro, no chillo, o sea, no recuerdo ni siquiera de verdad cuando fue la última vez que lloré, de hecho, te puedes fijar en el video que me quería reír, pero yo no podía, yo estaba chillando, y mi hija también se reía y estaba como que también chillando porque yo estaba llorando, pero fue, fue, mi otro hijo, Axel, estaba a un lado de mí, déjame decirte que yo no lloro, es muy dura, porque, pues me toca, ¿no? O sea, yo antes de, de, bueno, este, yo soy muy dura porque me toca, ¿no? ser mamá y ser papá, entonces soy, soy dura en muchos aspectos que no son negociables, mis hijos saben que hay cosas que yo no son negociables, entonces, oh, tengo dos varones aparte de mi nena que es súper guau, o sea, no es nada sensible, creo que mi Alan es más sensible de los tres, o sea, yo así los, los eduqué y así les enseñé porque yo sé cómo es la vida y porque yo dije, ay, yo no quiero una niña que esté sufriendo, que esté llorando todo el tiempo, quiero alguien fuerte, ¿no? Entonces, yo también soy así, así es que yo no lloro, no, no es así como que todo el tiempo me la pasé llorando, solamente lloro y te voy a hacer una confesión, porque si lloro, ¿tú me quieres ver llorar? Bueno, Acróstico es una de ellas, pero con las películas de Walt Disney, o sea, neta, es con lo que lloro, amo las películas de Disney, las amo, o sea, las amo, me encantan, me encantan, me fascinan las películas de Disney y hay veces lloro con las películas de Disney, pero, o sea, lloro de, ah, sí, o sea, anoche de plano, o sea, fue ayer el ensayo, no, qué barbaridad, o sea, Magdalena, y no es como, ay, este, no sé, victimizarse o, no sé, este, en esto de mamis solteras, no, 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 o sea, por eso, por eso puse que ese contenido lo interpreta muy bien el contenido de Acróstico, este, una mami que está soltera, que está sola, la que saca a sus hijos adelante, que le toca ser papá en todo esto también, este, entonces, no es fácil, las mamis, pues, protegemos, las mamis cuidamos, las mamis chiqueamos, las mamis, y entonces, y aparte, yo soy muy consentidora, a mí me encanta consentir a, a la gente que me rodea, no nada más a mis hijos, aparte, me encanta, así como que soy muy empalagocita, este, muy cariñosa, me gusta demostrar a cada, a los amo, los quiero, los beso, esto, yo soy así, entonces, de repente, con esta canción, obviamente, pues, sí, me dejé llevar, y dije, voy a llorar, bueno, chillé con Acróstico, y la verdad, te invito a que la cantes conmigo, la tengo que sacar sin llorar, mañana la voy a sacar sin llorar, pero, qué rolón, la verdad, me encantó, me gustó mucho lo que dicen sus palabras, me gustaron bastante, este, es un contenido exclusivo de todas las mamis que nos divorciamos, que nos separamos, que pasamos esa etapa, obviamente, lo que te preocupa, y porque muchas veces también no tomamos esa decisión, es por los hijos, por amor a los hijos, porque queremos que vivan diferente, no, quizás las cosas, como lo dice la, la, este, la rola, o sea, las cosas no salen como nosotros quisiéramos, no, hay veces vamos corriendo, entonces, bueno, muchas cosas, está muy padre, cántala conmigo, me gustó muchísimo, la interpreto muy bien, la siento, sé el contenido, sé lo que quiere decir, porque soy una mami soltera, quizás, al igual que, pues, nada, estábamos chillando, y estábamos riéndonos, porque no están acostumbrados a verme, y luego les digo, como me dice mi hija cuando lloro, porque, bueno, mi hija cuando lloro, me estaba diciendo Bambi, mami, te voy a decir Bambi, porque súper tierna, y llorando, yo no he visto a alguien que se vea súper tierna llorando, o sea, yo sé, como, nada que ver, pues, es porque me quieres, porque hay amor, pero, risas, porque la verdad, te digo, yo, mis hijos no son, no son muy sensibles, así de, eh, sentimentales, o sea, no, no son muy, ay, muy sentimentales, no mucho, entonces, no es de que le hagas a mi hija, buh, llore, o sea, no, 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 entonces, yo los hice así, como que más, más durillos, en cuestión de emociones, que las controlen, y todo, por, por la situación, no, este, desde chiquitos, desde chiquitos, yo les enseñaba, o sea, no, no me llores, o sea, porque estás llorando, se te murió alguien, yo he sido muy dura, eh, muy dura en ese sentido, en muchos sentidos, hay cosas que para mí no son negociables, y ellos lo saben, entonces, ¿por qué? porque tres, estar sola, yo trabajar, traer, estar como mamá, ser papá, y todo, la verdad es que, este, no es fácil, entonces, yo tenía que poner en práctica, y ser más práctica, en muchos sentidos, con tres chaparrillos, entonces, yo sí llegaba, no, no me llores, a ver, papá, esto es así, a ver, no me llores, se te murió alguien, no, te cortaste, te pegaste, te falta un órgano, no, no, nada, bueno, entonces, solo por eso llora, a ver, dímelo, cálmate, y dime qué es lo que está pasando, y ya, y mis hijos chiquitos, pero es que, pero es que, no, nada de dramas, nada de dramas, aquí nadie me llora, o sea, yo fui muy dura, en muchos sentidos, eh, también con la comida, o sea, yo era de que, aquí no es restaurante, todos se van a comer todo, porque, yo veía, como, como, este, pues, gente cercana, no, tenía sus hijos, y no, yo no quiero comer aguacate, ni quiero comer esto, ni quiero, no, 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 o sea, aquí no es restaurante, y comes de todo, y no es negociable, entonces, muchas cosas que yo viví, también por mi trabajo, yo viajaba mucho, y pues, mis hijos tenían que irse conmigo, y se cambiaban de escuela, prácticamente cada año, y yo les enseñaba muchísimo, no, no, aquí es una nueva oportunidad, cómo les pintaba, y les decía las cosas de cambio de escuela, cambio de amigos, cambio de colegio, cambio de ciudad, cambio de todo, y yo les decía que lo disfrutaran, que no cualquiera tiene el, 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 la oportunidad de poder conocer nuevas culturas, este, nuevas amistades, conocer nuevos lugares, entonces, también nueva comida, mis hijos comían chignicuiles, o sea, gusanitos, que luego te dan, este, fritos, en algunas, en algunas partes de México, entonces, ellos se aventaban, y lo comían hasta con limoncito, entonces, son muchas cositas, que otros hijos, a lo mejor, este, no, no, no lo hacen, yo lo veo, no, otras, pero otros mamis, no lo acostumbran, bueno, entonces, a mí me tocó serlo, yo quise que sucediera de esta manera, es decir, hay cosas que no son negociables con mis hijos, amigos, entonces, entre ellos, el sentimentalismo, el drama, el que no quiero comer esto, no quiero comer el otro, el que, ay, no, yo no quiero, no, 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 entonces, por eso, este, ayer que chillé, o sea, imagínate, después de haberles enseñado esto a mis hijos, claro, estoy hablándote muchos años, es que han pasado muchos años, sola, o sea, ellos, eh, eh, no han conocido otra persona, más que yo, como mamá y papá, entonces, sola, este, la verdad, es que anoche, ayer, ya, después reíamos, chillaba y reía, chillaba y reía, entonces, pues, fue algo bonito, quiero que sepas que me sentí relajada de haber llorado ahora, y, y, pues, obvio, o sea, eh, pasaron todas estas cosas por mi mente ayer, ver sus caritas, este, muchas cosas, muchas cosas que te puedo compartir, pero, bueno, tardaríamos como dos horas o más con este video, por lo pronto, lloré, chillé, sí y qué, lo disfruté con mi hija, con mi hijo, este, me desahogué, estuvo rico, esta, ya, después de que lloras, te sientes así como cuando vas a nadar y luego ya terminas de nadar, o cuando vas a la playa y terminas, ay, bien rico, o sea, me sentí renovada, me sentí bien, en paz, entonces, pues, me encantó, me encantó, es un rolón, lo voy a sacar, lo voy a sacar mañana, espero sacarlo mañana, sin chilladera, ya normal y bien, y vamos a ver cómo nos sale, así es que nos vemos, gracias por todos sus comentarios, síganme en mis redes sociales, y, bueno, hoy es mi día 18 de mamá a cantante, y esto pasé. Gracias.